y hola qué tal amigos de parche motero cómo están bien o no bueno parceros el día de hoy estoy en mi dieta estoy probando una gs xr 600 del año 2012 estoy con un parcero que viene una zeta 900 les estoy dando las fichas técnicas de la moto la mayoría de motos que pruebo con las que hago vídeos pues las estoy vendiendo entonces no se les olvide seguirme y si quieren alguno de estos juguetes pues no duden en escribir bueno estoy en esta gs xr 600 del año 2012 como les decía es una moto que está evaluada más o menos sobre los 35 a los 37 millones de pesos una moto que pesa 180 kilos más fluidos del piso al asiento son tan sólo 81 centímetros algo muy importante muy interesante de esta moto es que pues para el año de la moto que es 2012 y es de las pocas que tienen modos de manejo ya tienen tres modos de manejo lo que sería el estándar el a y el b cuando prendemos la moto inicialmente ya que en el modo estándar y el a y el b que pues entrega la potencia progresivamente el modo va es el modo pues digámoslo así que sin limitado está totalmente suelto el motor y el modo es sería como un estilo modo lluvia entrega la potencia pero pues muy progresivamente muy lento algo súper súper interesante también o muy chévere de esta moto es que tiene estabilizador electrónico de fábrica no es como por decir en la zx en la cbr o en la crd o en la r6r que son las rivales directas de esta moto que no tienen estabilizador ella ya lo trae incluido y es electrónico que quiere decir esto cuando ella va pues digamos que a baja velocidad no se siente está sueltica la dirección por decirlo así pero en altas velocidades se pone duro y pues no deja que haga extraño en la moto esto más que todo es por seguridad como no todas las motos son perfectas esta moto antes de pues de yo recibirla digamos que de lo que más sufren de lo que más se dañan estas motos es del regulador y de la corona estas motos tienden a digamos que presentar bastante estos fallos de electricidad entonces es algo que hay que revisarles mucho estar muy pendientes de estos temas para esto no lavar las motos calientes eso es súper súper mortal para estas motos en general para las motos de alto cilindraje lavar una moto así que llegan de la roda y de una vez echarle agua fría esto es súper malo tanto para las bobinas como para el regulador entonces digamos que esto es de lo que más falla esta moto y pues de lo que más tenemos que cuidar y mis sensaciones en la gsx r 600 la verdad pero es una moto un poco lenta en bajas se demora muchísimo incluso en el modo a se demora mucho digamos que en alcanzar una buena velocidad referente pues a la resistitud también he tenido la oportunidad de manejar la cdx y después la cbr digamos que si me pareció muy lenta obviamente ya en altas pues anda duro pero sí sí le cuesta es como demora y no sé y pues digamos que ya cuando hice esta rodadita ya la hemos hecho previamente digamos que daba inyectores para una sincronización mineral mineral entonces digamos que la moto estaba óptima como para echarle la culpa a eso la verdad sí me parece un poco lenta el todo speed que yo le saqué ese día más o menos estuvo sobre los 240 a 250 km obviamente la moto da mucho más pero pues ese día creo que fue suficiente esa velocidad algo muy importante y pues digamos que eso no me trajo mucha seguridad para tirarme tanto en las curvas ese día fue es que no traía una muy buena llanta trasera es algo que si hay que invertirle sí o sí mucho porque se iba robando con una pilo street atrás y pues es una llanta la verdad muy dura no es una llanta que se caliente muy rápido entonces digamos que si rodee con cierta desconfianza adelante si estaba rodando con una continental una sport attack una llanta pues no tampoco tope de gama pero si muchísimo mejor que la pilo street una recomendación si siempre se caliente ponerle muy buenas llanta a estas motos la moto me pareció muy muy cómoda tiene una posición chévere no es tan agresiva como la de la R6 lo digo pues porque la moto que más me animado fue la R6R y la R6R sin duda es la moto más incómoda que he manejado en la vida y esta la verdad es una moto cómoda es una moto que se deja atrasar muy bien en las curvas una moto económica en sentido de consumo de gasolina la verdad no pues yo creo que está haciendo el promedio de 70 75 kilómetros por galón es un muy buen promedio una moto que se le consiguen repuestos muy fáciles una moto que tiene muy buena tecnología a pesar del año creo que desde el 2010 hasta el 2017 si no estoy mal 2018 pues ya traían sus nubos de manejo su estabilizador electrónico si le hace falta el ABS eso sería lo único que le haría falta y el control de tracción con eso yo creo que esta moto quedaría perfecta la considero una moto muy buena para iniciar en el mundo del alto cilindraje en las deportivas precisamente pues por estas ayuditas que tiene si lo único sería el ABS pero pues creo que en general es una muy buena moto si la queremos ya para autódromo ese tipo de cosas creo que la moto se comporta muy muy bien el estabilizador hace su trabajo muy bien también y pues nada parceros esas serían mis conclusiones respecto a la R6R 600 que si me compraría esta moto digamos que teniendo las cuatro referencias o las cuatro rivales que serían la ZX6 la CBR600RR la R6R y la GSXR600 yo creo que esta quedaría en segundo lugar claramente o pues no claramente sino personalmente opino que la mejor de las 600 es la ZX6 por torque más que todo tiene un torque muy brutal esa moto realmente por la que la pongo en la segunda posición es por las ayudas que tiene que no la trae ninguna de las otras entonces si si me compraría una GSXXR600 y nada parceros pues ahí los dejo ya saben síganme los que no me siguen suscríbanse denle un like y compartan nos vemos en un próximo video chao pues